Entonces, hice algo un poquito diferente, pero dentro de mí sigo siendo el mismo cautecino. Y escribí algo que dice, triste realidad, así se llama él, la reflexión o poema. Y dice, un día le dije a mi madre, mañana me voy del pueblo. Me cansé de ser tan pobre, ya no quiero ser rabiego. Dicen que del otro lado se gana mucho dinero, que el trabajo es bien pagado, aún siendo jardinero. Ella dice, te daré la bendición, aunque se me parte el alma. Deseo para ti lo mejor y te esperaré con calma. No sé si yo esté viva para cuando tú regreses. Rezaré de noche y de día para que Dios te bendiga con creces. Que Diosito te proteja y cumpla tu deseo de hacer una fortuna y que tengas más sosiego. Me fui para la frontera, bañado de ilusiones. Pensaba en llegar a la gloria y saborear mis ambiciones. Pero el pobre en todas partes es ofendido y discriminado. Le pagan dos o tres dólares y lo tratan como esclavo. Trabajé con entusiasmo, mas nunca tuve la suerte de llegar a ser millonario y hacerle a mi madre un banquete. Cuando regresé del norte, decepcionado y sin fortuna, a mi viejita encontré descansando en la tumba. A mi madre le fallé por el maldito dinero y yo nunca le pagué su bondad y su esmero. La vista se me inundó y la voz tengo quebrada porque mi madre murió, porque mi madre quedó esperando que yo llegara. Aplausos. Gracias.